Música Música Señores nosotros contentisimos de saber que ustedes están a la espera de su costumbre positiva de cada tarde de cada noche pulsaciones de entrada una noticia buena una noticia positiva el gobierno entregará el salario número 13 a partir del próximo 5 de diciembre es decir que los empleados públicos pensionados jubilados van a iniciar el mes con dinero con recursos y que bueno que así sea siempre en esto hay opiniones divididas hay algunos que entienden que debe dejársele para más tarde a la gente que resuelva con sus cuartos que comience a planificar lo que va a hacer es decir que a partir del próximo 5 de diciembre comenzará a a circular muchos recursos muchos dineros los muchachos de extravisión canal 10 que trabajan aquí con nosotros están también contentos porque cabeza lo va a entregar el 5 pero de enero para que no lo gasten porque porque sabemos que estos muchachos en diciembre no pueden tener nivel cuarto porque le dan para allá con banda pero no en serio a partir del 5 de diciembre el gobierno ha anunciado que va a dar el salario número 13 no es regalía es el salario número 13 y hoy vamos a tener un buen menú un menú exquisito hoy vamos a hablar de agua con el director de Cora Plata el ingeniero Onésimo Reyes con pulsaciones en pulsaciones vamos a hacer un rastreo de las necesidades de agua de cada uno de nuestros municipios Cora Plata es una institución que coordina que maneja toda el agua de la provincia de Puerto Plata Onésimo Reyes ha aceptado nueva vez nuestra invitación para venir a hablar de problemas de soluciones y de que nos viene para los próximos días hemos hemos dicho aquí en pulsaciones que Altamira que es el municipio a la fecha al igual que el Mamey que los hidalgos más sufrido va a tener una inyección una inversión de 29 millones de pesos pero decir que la galería de filtros de Inver vamos a conocer cómo anda en estos instantes ya que Inver ha tenido grandes dificultades con el agua pero obviamente que vamos a conocer la problemática que tiene Luperón que tiene toda esa parte de nuestra provincia de Puerto Plata que le espera a Villa Isabela se habla de que van a mandar dos plantas de tratamientos y vamos a ver qué hay porque Villa Isabela también está sufriendo serios contratiempos con relación al agua de los hidalgos que tiene en su casco urbano mucho tiempo que no recibe agua parece que hay buenas noticias en esa dirección pero para eso en breve vamos a estar conversando con el ingeniero Onésimo Reyes el hombre fuerte el hombre duro de Cora Plata pero ya pasando a una información no tan halagüeña señores hay misiones que vienen de otros países hacer cosas al país a nuestra zona nosotros recordamos que la iglesia adventista del séptimo día de los hidalgos del Mamey nosotros vivíamos en esa ocasión frente a frente a ese solar que estaba baldío la iglesia lo adquirió y señores en menos no en menos de un mes si de un mes sin mal nos recordamos mujeres y hombres y niños norteamericanos se pusieron a ligar y a y hacer cosas hasta que levantaron el templo que hoy goza esa hermana religión en el Mamey mujeres señores ligando pegando blo en caramá clavando eso era un espectáculo nosotros vivíamos en la casa del difunto Lino que en estos instantes ahora mismo está frente a frente porque eso no ha cambiado pero si nos trasladamos a Inver ya hace muchos años la iglesia metodista libre que está cerca de la supervisoría de la policía nacional señores eso también se hizo rápido porque son instituciones que vienen a nuestros pueblos a hacer cosas si nos trasladamos a la iglesia católica también la iglesia cuando se aboca a construir un templo o hacer algo siempre lo hace de manera rápida de manera veloz en estos instantes en la comunidad en el distrito municipal del estrecho Omar Bros se impidieron los trabajos de parte de la junta municipal de una misión que estaba trabajando en aras de construir un local para albergar a los niños huérfanos a los niños pobres del estrecho Omar Bros sobre todo del estrecho abajo donde ellos piensan o pensaban construir un orfanato que no es más que un lugar donde esos niños que no tienen padres o que sus padres están trabajando y necesitan que alguien lo cuide pues le estaban construyendo eso pues increíblemente señores en la mañana de hoy el ayuntamiento municipal que encabeza René Villamán impidió fue con policía nacional para que no se continuaran los trabajos de esta casa albergue y uno se pregunta pero por dios como un síndico cual que sea como una autoridad cual que sea va a impedir que en su zona llegue alguien a construir de manera gratuita porque no se le estaba pidiendo a la gente del estrecho ni al propio ayuntamiento una ayuda para hacer eso ah pero René Villamán quería que le dieran ocho mil pesos por el derecho a construcción no eso está bien los ayuntamientos nuestros las juntas también necesitan recaudar dinero pero hay ocasiones que el dinero hace daño cuando usted lo recauda y hace más daño la impresión que deben llevarse esos ciudadanos extranjeros que vienen desde los Estados Unidos a construir hacer algo en una comunidad deprimida como es el estrecho Marbrós y que vengan las autoridades municipales que venga la policía a impedir que se siga pegando un bloc que se siga haciendo una zanja que se siga yo me imagino la impresión que se van a llevar esos ciudadanos que lo que vienen aquí es a una misión a contribuir con la niñez de poseída en este caso del estrecho Omarbrós nosotros hablábamos en la mañana de hoy con la presidente de la junta de vecinos del estrecho Omarbrós el estrecho abajo específicamente la gran dirigente comunitaria Eridania Villamán y ella nos decía con un dejo de tristeza que le había solicitado a René Villamán que le exonerara porque señores ellos vienen a hacer la construcción para los muchachos para la gente del estrecho yo pienso yo soy René Villamán y yo digo bueno no no yo voy a a contribuir también con ellos déjenme la pintura a mí entonces yo me doy el lujo de decir que ese local lo hicimos entre la comunidad del estrecho y lo hizo esa misión de cristianos norteamericanos que están en el estrecho para hacer eso sé que hay cosas que son increíbles ahora hay que colegir que el estrecho es de mala el estado dominicano sorteó de los primeros centros educativos el de allá del estrecho y no lo han terminado bueno ni quiero hablar de eso porque eso irrita no se ha hecho la conclusión es que el estrecho es de mala que estamos fucuse la gente del estrecho porque si no el gobierno rifa los centros educativos lo hacen todos todos menos el del estrecho y cuantas diligencias cuantas movilizaciones cuantas cosas ha hecho esta gran comunidad como lo es el estrecho todavía no se ha terminado no sé ni quiero saber si están trabajando porque cuando vienen a ver no están trabajando ahora vienen estos extranjeros a hacer un albergue para que los niños pobres para que la misma gente tenga una reunión tenga que hacer un encuentro tenga un lugar decente donde hacerlo entonces René Villamán dice que hay que pagarle yo le garantizo a ustedes conociendo porque René es un muchacho bueno conociendo a René que él ha exonerado muchos muchos sitios donde definitivamente él no le cobra a esa persona porque los alcaldes los índicos a veces le dan bola a la gente y no es malo ahora malo es que René Villamán ahora quiera cobrarle a unos ciudadanos norteamericanos que lo que vienen es ayudar al estrecho Marbrós oye señores eso no se entiende eso no tiene parangón en la historia que un alcalde le ponga traba al avance de su comunidad pero lo contrario René mi hijo yo siempre he dicho señores que en todos los cargos usted tiene que tener asesores yo tengo un audio donde alguien cercano al ayuntamiento del estrecho Marbrós le dice a doña Eridania yo voy a hablar con él para ver si no hoy fueron esta mañana con la policía a parar eso pero Dios mío entonces a quien vamos a creer como vamos entonces a resolver nuestros problemas si viene alguien de fuera con la mejor con el mejor deseo a querer hacer eso y que entonces venga la policía y no párenme eso ahí porque no han pagado los impuestos ocho mil pesos que a propósito en el estrecho Marbrós ya ha hecho poca cosa tienen un local para albergar las oficinas de esa junta municipal y hace mucho no lo han terminado turismo le dio unos cuantos kilómetros de aceras y contenes se ha hecho alguito en los caminos vecinales pero señores no podemos ponerle traba cuando viene una institución de fuera a colaborar eso se cae de la mano eso se cae de la mano la conclusión mía es que la gente del estrecho vamos a ir a playa grande o a playa chiquita o a playa bonita luperón y darle un baño de espalda con tres cacos de arenque porque estamos de mala el gobierno no hace la escuela y ahora no van a hacer algo y entonces el síndico no quiere eso es increíble y entonces Didania con todo el mejor deseo la gente en el estrecho con la mejor voluntad pero entonces René no quiere por ocho mil trapos de pesos que el propio René lo puede hasta poner de él de lo de él porque René es una persona correcta que a mí me extraña cuando me llamaron esta mañana yo dije pero Dios mío esto es increíble cuando eso va para el beneficio de la niñez de esa comunidad buenas tardes buenas tardes Lutre querido amigo Lutre profesor si un amigo suyo Rafael que bueno quiero aprovechar esta oportunidad para dos cosas la primera es que el domingo estamos en el play viendo Hugo Sabor y tremenda sorpresa que me lleve que un joven de Crevada Onda llamado Vale vale no se lo llamen por vale si me hizo un comentario tan lindo de usted que yo tengo que repetirlo en su programa y que sería lo que dijo Vale de mi no usted el programa de más recta y me dice y de más seriedad y más más elocuente en la comunicación y nosotros y él me estaba reclamando que yo no llamo al programa y yo siempre llamo al programa al profe yo le digo profe nos damos con mucho respeto y mucho cariño y me hizo un comentario de usted que me lleva a llamarlo y decirle profe usted es un ilustre a la comunicación que nosotros debemos que apreciarle porque la forma de usted de hacer comunicación es muy diferente a los demás comunicadores y este hombre habló de usted de esta manera y así me invito a los dos transmitiendo a usted por el respeto y el cariño con usted como comunicador profe gracias y lo otro segundo profe que luego usted habla de las conclusiones del gobierno y de este hecho pero una sencillez pasa por aquí por la carretera vieja como que un papá más grande que se debía por la carretera vieja hacia la camira si profe la cantarilla está hecha y por falta de relleno no se pasa por esa cantarilla eso es increíble por falta de rellenarla no se está pasando por encima de la cantarilla no duran dos semanas para terminar y tienen más de cuatro o cinco meses que no vienen ahí vinieron esos días y vaciaron un camión de cemento un trompo que faltaba y lo dejaron así ya eso está abandonado ahí y nada más falta rellenar profe hace una feliz tarde gracias y estoy haciendo comunicación que usted tiene muchos admiradores para este lado gracias gracias Rafael que eso más que engordar nuestro ego nos compromete a seguir haciendo un trabajo como ustedes necesitan como ustedes ameritan por ejemplo hoy señores yo debo agradecerle al ingeniero Onésimos Reyes que no viene solo a este programa él viene con parte de su equipo técnico porque nosotros no cuidamos mucho con eso a veces hemos tenido diferencia con Onésimos a veces tengo grandes diferencias con síndicos con alcaldes con diputados con senadores pero siempre es en aras de llevar la verdad tal como es nunca con la mentalidad de hacerle daño a nadie ni a alguien por ejemplo esto de René Villamán yo voy a llamar a René para que él me diga por qué quiere impedir porque si es por los 8 mil pesos nosotros lo vamos a dar sin poder porque no puedo darlo pero como ya viene la regalía y el día 5 yo me voy a depender de eso porque no es posible de que una persona que venga a servirnos que venga a contribuir a solucionar un problema como es recoger los niños que andan de vándalo por la calle para tenerlos en un albergue señor eso hay que agradecérselo entonces no se le puede venir a poner un impedimento una traba pero el estrecho está bravo está de mala pero José Tomás está dichoso a José Tomás ustedes van a escuchar en breve a Onésimo decir que ya las filtraciones del agua se van a resolver en los días por venir ustedes escucharon que en días pasados una semana pasada estuvo en Inver nada más y nada menos que la embajadora de los Estados Unidos en un lugar también deprimente deprimido como es la grúa de Inver José Tomás feliz de la vida con la señora embajadora Robin Einstein pero José Tomás está dichoso yo creo en la suerte hoy viene Refidonza y le va a hacer un parque a la niñez inverteña Felucho Jiménez yo no sé qué mosca le pica y va le dice a uno de los muchachos vayan a Inver para que me le construyan un parquecito para la niñez inverteña es que hay gente dichosa la gente del estrecho de mala la gente de Inver con José Tomás Díaz la cabeza muy dichosa vamos a ver lo que pasó en la mañana de hoy con una comisión que vino a Inver para dejar prácticamente finiquitado porque está el local y está todo vamos a ver nosotros vamos a donar porque es una donación nosotros vamos a donar de los juegos ya acondicionar el parque ya eso es cosa de el ayuntamiento de la alcaldía pero nosotros le vamos a donar los juegos de manera que eso a ustedes no les va a salir por ningún costo en ese sentido más que acondicionar el cuidado perfecto y entonces vamos a hacer un acuerdo por eso que le pido la copia de la señora no, no no hay problema yo no le tengo nada en la cual ustedes ponen el lugar el terreno le dan cuidado a eso le dan mantenimiento y nosotros que hacemos la donación como fundación Repidonza que fue una decisión tomada por el presidente de la refinería el licenciado Solucho Jiménez ¿Repidonza? ¿Qué dimensión? yo soy profesor de educación física del centro educativo de ingeniería que está al lado del solar o el terreno donde se empieza a habilitar como parque recreativo y este centro ha funcionado sin cancha o sea que los niños no tienen áreas recreativas solamente aquí año tras año yo vivo siempre chapeando habilitando el espacio para poder tener un área recreativa a los niños gracias a Dios por lo menos está cerca del centro y buen gesto va a ser un éxito por lo menos que se pueda habilitar que esté apto para la recreación de los niños de esa edad o sea que bienvenido y se le agradece en nombre del centro educativo un aplauso a ustedes que si eso se logra es bueno señores aquí en la comunidad bueno señores ahí está el lugar donde se va a construir este parquecito de niños que solamente hay que ir a la capital a buscar los distintos juegos que Felucho Jiménez a través de la refinería nacional de petróleo le va a mandar a Inver nos explicaba José Tomás Díaz alcalde de Inver que se eligió ese sitio por varias razones pero vamos a escuchar a José Tomás desde la fundación de Refidonza en el mes de diciembre ya están llegando los juegos infantiles nosotros lo vamos a buscar luego que ellos lo saquen de aduana y entiendo que en enero ya estamos dando los pasos para que finalmente Pérez pueda tener un parque infantil es algo que se le dona al municipio y entendimos que por la cercanía de la escuela viendo las necesidades de los niños entonces lo ideal que funcione aquí en este lugar ¿qué plan tiene el ayuntamiento ahora en diciembre? bueno tenemos un operativo un plan para dinamizar la economía que le pueda llegar 100 pesos a usted para comprar una libra de cerdo de un pollo en fin mayormente se hacen operativos de limpieza y este año Dios mediante no va a hacerle excepción vamos a tratar de dinamizar para que en cada comunidad se ponga un grupo de hombres y mujeres a trabajar a limpiar a podar los árboles a recoger la basura en la que puede andar a ver y así se dinamiza no le vamos a llevar mire a fulanito mire a fulanito como mayormente pasa sino que en esta vez lo vamos a poner a que cada quien se gane con el esfuerzo algo que algo que llegue en estos días pues bienvenido sea finalmente el mercado ¿cuándo vamos a arrancar? el mercado para mañana se tiene pautado es una especie de piquete que se le va a hacer a el norte porque nos tienden dando vuelta hay personas que inclusive nos han dicho que es una especie de boicot que no tienen porque ya está todo listo ahí es la disponibilidad de usted cruzar de aquí a aquel lado con una escalera y amarrar el cable para que todos los mercaderes empiecen a entrar a sus locales que es lo único que hace falta y para nosotros ya quitarnos eso porque la obligación nuestra era hacer el mercado ya está hecho entonces ahora ver satisfecho los sueños de muchos inverteños de ir a comprar a ese mercado muchas gracias bueno queremos agradecer a William del canal 8 de nuestro canal hermano del canal 8 de Inver por mandarnos rápidamente esas imágenes de tanta trascendencia para nuestro querido municipio de Inver vamos a abundar más en esa dirección pero lo vamos a hacer más adelante porque vamos a conversar con el ingeniero Nésimo Reyes vamos a hablar de agua pero Nésimo ya hemos dicho no anda solo sino que anda con dos técnicos de Cora Plata porque vamos a profundizar muchas cosas que ustedes tienen que conocer necesariamente y claro eso tiene que ser naturalmente por pulsaciones así es que acomódense para que disfrutemos de un excelente programa como siempre es ha sido y será nuestra mayor preocupación hablar de agua hablar de problema hablar de solución eso es lo que haremos en breve con el ingeniero Nésimo y parte de su equipo de trabajo cuando regresemos y señores como hemos venido anunciando a lo largo del programa tenemos con nosotros una comitiva una comisión muy especial que encabeza el ingeniero Onésimo Reyes como en su condición de director general de Cora Plata además de Onésimo que lo tenemos ahí en pantalla tenemos con nosotros a la ingeniera Nairobi Alsequies Nairobi es la encargada de planificación y desarrollo en Cora Plata pero no Onésimo también vino con lo que es el ingeniero Felipe Díaz tuvimos el privilegio de en estos días compartir con Felipe y cuantos conocimientos él tiene sobre su área que es el encargado de tecnología porque señores la verdad es que Cora Plata como institución está bien preparada con un cuerpo bien capacitado con gentes que se han preparado para resolver un problema fundamental de la vida del ser humano como es agua quiero de entrada agradecer al ingeniero Onésimo Reyes que aceptó nuestra invitación y la verdad es que vamos a hablar largo y tendido de esto vamos a hacer un panorama primero que es Cora Plata como está construido porque recientemente se efectuó una vista pública en el ayuntamiento de Puerto Plata y queremos oír el parecer de Onésimo en esta dirección pero además vamos a conocer en este programa de hoy los problemas y las soluciones de agua de cada uno de nuestros municipios por eso tenemos a los técnicos aquí con nosotros para dilucidar esta problemática Onésimo nosotros contentísimos de que esté aquí con nosotros en su casa Pulsaciones Buenas tardes Sally Buenas tardes a la provincia de Puerto Plata y al mundo nosotros encantados hoy los municipios de la parte oeste van a disfrutar de un tremendo programa un programa que básicamente el presidente autorizó hacerlo en muchas partes del país porque conocer de transparencia y de lo que el sistema de gobierno está instalando para fiscalizar a todas las instituciones del país es muy importante y para que el pueblo pueda ver ya diríamos en tiempo real con los muchachos porque le van a poner el sistema a funcionar y van a poder captar y aprender ahora mismo como usted puede entrar obtener la información y visualizar en que se está usando su dinero visualizar que obras se están construyendo eso se hace en su casa uno lo puede hacer en su casa la gente va a poder entrar ahorita ellos le van a decir que ustedes verán que hermoso es y sobre todo verificar todo el proceso que el gobierno tiene para que un ciudadano quede informado edificado para que el pueblo dominicano se sienta seguro y lo más importante de todo esto es que cada cual va a ver lo que se está invirtiendo en su comunidad como se está invirtiendo como ellos pueden exigir como pueden darse cuenta si en verdad se está hablando mentira o se está hablando verdad como su presupuesto está siendo destinado como sus impuestos están siendo fiscalizados por la institución y como la institución va a contribuir al desarrollo de esa comunidad en cuanto a lo que es agua potable y saneamiento las dos personas que me acompañan son dos personas que básicamente son pilares en la institución ella es la encargada de planificación que es más o menos un estamento semejante al estamento nacional de desarrollo del país cada institución del estado ahora tiene una pequeña pero funciona casi idénticamente como el ministerio de economía planificación y desarrollo antes de hablar de eso Nessi me agradezco la presencia de los dos ingenieros que están aquí con nosotros quisiéramos quisiéramos de la vista pública que se realizó en Puerto Plata recientemente el tema de que se quiere incluir dentro de Cora Plata de la dirigencia no sé cómo se llama la plataforma dirigencial mira fue un anteproyecto para incluir dos personas nueve en el consejo pero de este lado no mira como para que tú lo entiendas Cora Plata tiene nueve miembros nueve miembros conforman qué conforman el consejo el consejo de dirección de Cora Plata el consejo de dirección de Cora Plata entonces de eso nueve miembros la diputada pretende pretende o la convención que vino pretende que dos nuevos miembros formen parte del consejo ahora al principio se quería que fueran dos legisladores pero los legisladores no pueden entrar al consejo de dirección prácticamente ninguna de las direcciones nacionales y en esa vista pública se propuso enmendar esa dos o sea esa dos propuestas por otro tipo de municipio o de representante de la ciudad entonces nosotros en esa oportunidad lo que sugerimos las personas que fueron por nosotros que debía estar debía estar la junta de vecinos y debía haber un síndico rotativo de la parte oeste o sea un síndico de nosotros exacto que sea rotativo que se rota en que sentido que en sentido de que son seis municipios cada seis meses le toque a un municipio exacto que sea por ejemplo donde impere el síndico de impere el síndico de altamir el síndico de villisabeles el síndico de vidal así sucesivamente y entiendo que esa propuesta ellos se la llevaron para verificarlo pero está bien yo estoy de acuerdo con eso que sea así sí no está bien eso fue hubo algunos malos entendimientos pero en vista pública es normal porque en vista pública acuérdate que son opiniones que se van a grabar y son ideas que a veces se contraponen pero todo está normal todo está normal sí gracias buena noticia para la gente que yo sé que está inquieta en el caso de Inver allá pasó un fenómeno raro me lo declararon persona no grata creo que hubo una ligereza de parte de los muchachos quizás imbuido por el deseo de que Inver tenga agua buena y definitivamente ya se está buscando la solución como va la galería de filtración mira los inverteños que yo los quiero muchísimo ellos no protestan casi es uno de los pueblos más pacíficos no todos los pueblos son pacíficos no pero más que Inver no cuando Inver protesta usted puede estar seguro que hay algunas cosas altas pero yo porque tengo muchos años tratando a los inverteños y los inverteños ahora es que han logrado tener un sistema de agua potable después de muchos años de sufrimiento mira el sistema de abastecimiento de agua potable de Inver prácticamente depende de un sitio de una ligera situación que está con carga de río bajo de mil está cerca de la confluencia por casualidad ¿por dónde que está? está cerca de la diríamos de la boca de río ajá más arriba antes de los charcos más agua exactamente qué pasa que ese sistema el diseñador lo diseñó de la siguiente manera de una parte de la galería funciona con gravedad normalmente en la coma aumentación de bombeo y ahí la extraemos y la bombeamos al plan que está ahí arriba pero hay otra parte de la galería que ella funciona pone a funcionar la galería de manera muy eficiente cuando tiene un equipo instalado que elevan digamos la cantidad de corriente que hay dentro de la galería hacían atrás todos los alimentos que no estaban trabajando no pierda no pierda la idea que esté interesante la cuestión de la galería de filtro buenas tardes buenas buenas tardes buenas se escucha un poco el sonido de ustedes ah gracias vamos a ver si 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 la pregunta a Márchima Reyes no la comunidad de la boca yo dije que tiene un gran problema con el abogado entonces la toma está en Cañara Grande como usted lo sabe pero no hay agua allá en la toma entonces le dije una pregunta es que si el agroduto que va rumbo a los hidalos en nuestro municipio y aquí del Mamey se le puede dar un esfuerzo a la comunidad de la boca intentarle algo para que la gente de la boca tenga agua permanente que sea un día sin un día no porque es un doble cabez que no sostener perfecto buena inquietud gracias vamos a ir para allá más adelante bueno entonces le decía que la galería de infiltración vamos a resolver el problema de 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 cosa vamos a ver si se resuelve eso esto no produce para comprar un par de cosas nuevos a ver si tenemos porque andamos pasando vergüenza entonces le decía que la galería de Invel funciona de manera eficiente cuando tanto la parte de electrobomba del río funciona o sea el sistema de Invel tiene dos sistemas de bombeo uno que está en la misma galería de infiltración y otro que está ya en el ingenio amistad que es la que bombea ya directamente al pueblo de Invel o sea nosotros esa galería tiene la característica de que mete agua por gravedad al sistema que está en amistad pero para que funcione de manera satisfactoria le faltaban unos equipos pero por gravedad dice no o sea de la toma de la galería de río va directamente por gravedad ya pero la misma galería pero va a donde al tanque no vas a la segunda estación que te dijo que está en en amistad ajá perfecto entonces de ahí es que bombeamos el tanque ya entonces la segunda diríamos funciona de la galería funciona con electrobomba que es la que la mantienes limpia y la mantienes bien en tiempos de esteaje o sea en tiempos de poca agua en el río esa estación de bombeo no estaba trabajando o sea no se llegó a instalar cuando se puso en operación ese filtro aquella vez que lo puso Leonel Fernández yo lo recuerdo como ahora no se puso en operación ella cuando el río estaba bien normal funciona muy bien pero como producto de la sequía nosotros ahora vamos a solucionar el problema de manera definitiva vamos a colocar las bombas nuevas que ya están ahí ya todos los equipos están ahí en Inver si yo oí bien está diciendo decimos Reyes que todo está en Inver ahora mismo todos los equipos están ahí ya para montarlo y ya de manera definitiva poner al filtro para que trabajen más de un 90% de su eficiencia de diseño entonces ya el agua va a salir bien bien va a salir clara va a salir bien va a salir potable totalmente se va a poder tomar de la llave no cuando estemos en prueba la vamos a ver usted y yo correcto la vamos a ver entonces ya con eso Inver va a tener su problema resuelto solamente no quedaría ayudar en las partes del municipio en lo que colocar algunas válvulas que hacen falta y entrar ya en un programa de reparación de avería que ya sería lo último porque ya el tanque regulador ya se le dio mantenimiento se limpió el tanque que está en la parte de la parte alta ya ese tanque por dentro se le dio mantenimiento se preparó entonces esa parte de Inver que en verdad ellos estaban molestos porque el agua la estábamos tomando casi directa a la superficie directa en la parte que va a la parte por gravedad nosotros esperamos que en unos 20 o 15 días esté todo instalado esté todo probado y ellos en navidad van a utilizar agua vamos a tener agua en navidad en Inver señor presidente de la república mandó recursos para mejorar los sistemas de abastecimiento los sistemas de abastecimiento de Altamira desde Río Grande hasta el pueblo inclusive nosotros hasta media luna el tanque de media luna le vamos por primera vez le vamos a poner en operación porque tiene sus redes su tubería pero nunca se le había entrado agua entonces para eso en el presupuesto del año que viene nosotros asignamos 29 millones o sea se asignaron 29 millones para comenzar en lo que es la resolución definitiva del municipio de Altamira que en verdad en los últimos años ha padecido de un problema de agua producto de que la toma que está ya en Pecado Boa de Río Jibo y Río Bajabónico tiene mucha dificultad en estos tiempos se nos seca prácticamente ya de junio en adelante hay muchísima dificultad nosotros pensamos ahora entonces la toma en Altamira va a estar en la China ahí se van a montar equipos modernos equipos de potabilizadores y se va a trabajar en un programa conjuntamente con el ayuntamiento con salud pública y con medio ambiente porque ya todos juntos definimos que ese lugar es sagrado para Altamira que hay que preservar eso es lo mejor que tiene Altamira bueno para imagínate ya Altamira no tiene otro sitio de recibir agua que no sea de ahí porque al principio pensábamos una vez cuando el ingeniero Johnny John era director de INAPA pone una estación de relevo ahí en Navarrete para tomar el agua del canal Ulises Francisco para allá pero que pasa que ese canal tiene una gran carga de contaminación inorgánica de aceite lubricante o sea diríamos material que es muy incómodo muy incómodo potabilizarlo y desmezclarlo del agua por eso entendemos que ese punto es un punto sagrado porque en tiempo de viaje bien profundo mínimamente podemos sacar el agua que Altamira necesita mínimamente mínimamente vamos a Altamira porque vamos a dar otra ronda más adelante Luperón mira en el municipio de Luperón en este momento nosotros tenemos dificultades en alguna parte alta de Luperón porque la tubería de impulsión que lleva el tanque mucha gente se conectaron en el camino se conectaron en el camino es decir entre la sabana el estrecho una parte del estrecho que no deben conectarse en la línea de impulsión ahora la línea de impulsión es lo que nosotros decimos el tubo matriz que lleva el agua por bombeo a un punto donde las bombas requieren o sea técnicamente una bomba cuando tú la instala en el camino tú no puedes hacerle ninguna conexión porque piden su característica de diseño y el agua no va a llegar a donde debe de llegar en los puntos más altos los puntos más altos están controlados por la altura del tanque cuando tú llenes el tanque es para que el agua llegue a los puntos más altos si tú no le metes agua al tanque los puntos más altos van a tener dificultades actualmente hay parte de Luperón que no está llegando agua pero la buena noticia para Luperón es que yo tengo el equipo ahora creo que la licitación de un equipo nuevo que ya creo que mañana mañana creo que se va estoy casi seguro que no se subió pero se va a subir la licitación y ya entonces ¿qué va a hacer Luperón para resolver el problema? vamos ahora a meter un equipo y vamos ahora a meter un juego de esválvulas para hacer cortinas para de esa manera ya Luperón llegará agua al punto más alto ahora la otra parte pero eso es en el estrecho en el estrecho en el estrecho montaremos una bomba que hace falta nueva nueva y en la ciudad montaremos unas cortinas de esválvulas para nosotros operar sectorialmente el agua mientras llegará el momento que quizás no tengamos que sectorizar mucho porque el otro problema grave es que en el estrecho no hay energía 24 horas y estamos haciendo la diligencia para que el acueducto de Luperón ahí donde están todos los pozos de agua funcionan 24 horas y con eso garantizamos más producción de agua que es lo que nos falta Villa Isabela Unesio Villa Isabela va junto con esa licitación en Villa Isabela vamos a cambiar todos los equipos todos los equipos todos los equipos o sea todos los equipos de la Isabela en los próximos días antes de navidad serán instalados todos los equipos yo oí bien lo que usted dijo antes de navidad vamos a instalar todos los equipos en Villa Isabela bueno yo lo voy a envistar a usted cuando yo llegue y la verdad que está llegando poca agua no ahora vamos a instalar el equipo y estamos en un programa de mejorar lo que es la condición interna de un grupo de estuberías que en verdad han dificultado en algunos sectores que el agua le llegue bueno chico hay alguna razón química que impida que el entaponamiento porque ese es el problema que hay en Villa Isabela que están tapados los tubos con unos piedras de zona señores que es increíble entonces y se ha dicho perdóneme que con los medidores que pusieron ahora se van a tapar también y va a traer muchos problemas que pasa la Isabela nosotros tenemos una solución a largo plazo que ya viene por ahí que es construirle una planta de filtración lento arriba para que el agua entre a la planta y luego entre cristalina a la tubería y resolver ese problema que es el problema que tenemos contrario en el mamén en el mamén en el mamén en el contrario porque en el mamén de la toma de la planta de la toma de la planta de el mamén de Vitalegre la tubería de verdad carbonato de sodio nos la ponen también chiquitica se va reduciendo el diámetro de entrada de la planta y por eso mamén en estos días en estos años últimos años ha tenido mucha dificultad ¿y va a tener agua mamén pronto? antes de navidad también jonesimo no te puede ahora mismo me gusta me está gustando usted me acaba de decir que mamén va a tener agua antes de diciembre te estoy hablando que si usted subió ahora mismo vas a ver que el equipo que está instalando todas las tuberías está metido en la loma instalando tuberías ahora ahora mismo está instalando tuberías y entonces la gente de Navas va a seguir teniendo la misma agua va a tener su agua igualito va a aumentar ¿cómo va a llegar a mamén si el problema es que el camino se acaba? el problema grave de mamera que las tuberías o sea en tiempos de estiaje había poca agua pero habiendo mucha agua llegaba poca porque la tubería tenía el diámetro reducido producto de lo que hablamos de carbonato de sodio que está internamente en la tubería es una tubería nueva por ejemplo yo recuerdo que hace 8 años yo instalé la que está actuada ahora la que tiene problemas ahora mismo y el agua llegaba a todos lados del mamera todo el mundo ahora a algunas personas que se los voy a decir desde ahora que yo la voy a controlar y la voy a cortar y la voy a despegar de la tubería matriz del mamé el agueducto del mamé es Vista Alegre Nava Marmolejo que tiene muchas dificultades Marmolejo Marmolejo y el mamé el agua va a llegar muy bien a Marmolejo y al mamé pero tengo que desconectar una serie de gente que están en el camino que no tenían autorización cuando yo regreso a Cora Plata ahora lo encuentro conectado pero lo primero que lo pegan son los muchachos de Cora Plata que picotean ahí ellos mismos lo van a despegar ellos mismos que es la realidad entonces podemos ver que todos los municipios de la parte no me falta uno me falta Guananico que tiene la particularidad y esto lo sabe Onésimo y yo no sé si la ingeniera Nairobi y Felipe lo saben el mamé es el más pequeño de todos Guananico Guananico es el municipio más pequeño de todos nuestros municipios sin embargo tiene acueducto por pipa aquí está el acueducto de Cora Plata que yo no sé por qué no cobra por qué no cobra vamos a hablar un chiste de la gerencia comercial de la factura ahorita un tema vamos a abrir el paréntesis y lo cerramos más adelante tenemos el acueducto de la Gua como le dicen aquí a un acueducto que viene una gente de fuera y lo construyeron para beneficiar una parte pero se está beneficiando todo el mundo y tenemos el acueducto de Rincón Caliente tenemos otro acueducto aquí mira ese sistema de abastecimiento de agua hay uno que lo hizo en Napa aquella vez hace mucho sí en Guananico es verdad la ONG y mucha gente y los privados han construido algunos sistemas de abastecimiento de agua potable que en verdad ellos lo operan ellos cobran el agua sí nosotros tenemos nuestro sistema de abastecimiento normal también ¿dónde se abastece Cora Plata en Guananico? no hay mismo en Río Cabonao en el puente en Cabonao y el de José Agustín como si dijeron todo el mundo ahí sale el agua está arriba arriba sí pero todos esos sistemas oye todos los sistemas lo vamos a unificar y vamos a coger control la salud lo estoy diciendo desde ahora para que no se pongan bravos lo van a unificar los tres todo y le vamos a tener un control sanitario único ya he hablado con Momi quedamos de ir a un sitio a Santo Domingo para comenzar a trabajar con ese tema pues todos serán unificados tendrán control sanitario único lo estoy diciendo para que después nos protesten y nosotros vamos a tomar la operación también de todos los sistemas de abastecimiento de ahí pensamos instalar otro equipo y ampliar lo que es la captación del filtro actual de Guananico el filtro o sea Guananico tiene un filtro en el río que es quien le proporciona el agua a todo lo que es la parte del pueblo de Altamira de Guananico entonces ese filtro lo vamos a ampliar vamos a aumentar la producción pero aquellos puntos que tienen agua no controlada nosotros también lo vamos a tomar o sea que ya eso es un trabajo que tengo que lo voy a hacer conjuntamente con el síndico porque ha ido varias veces preocupados con ese tema y se lo estamos diciendo a la persona que nosotros en cualquier momento vamos a incursionar en lo que es de manera definitiva la operación de todos los sistemas de agua potable de Altamira y poner un control único de Guananico señores quiero agradecer a Orlando Paulino Mena que está desde New Jersey observando el programa a través de la plataforma de Facebook gracias Orlando Paulino Mena Felipe García Núñez el doctor Felipe García también está en sintonía con nosotros al igual que el licenciado Juan de Jesús Tatis que es el hombre fuerte de Videmo y que usted que es que con él hemos hecho casi prácticamente todas las reuniones él nos ha ayudado nos lo ha organizado porque él es el jefe de los seis municipios que no es verdad pero ese es lo que con el tema mi saludo para Juan casi todo todo el tema de Tamira lo tratamos juntos y buscamos las soluciones que bueno me falta Nava si nos falta Nava no no la boca la boca y el mismo Nava vamos a terminar con la boca con la boca mira en tiempo hace unos dos días me llamó una persona de la boca que estaba reunido la junta de vecinos yo le dije a ellos que yo los recibía no me volvieron a llamar muy buena junta de vecinos la nuestra señora del campo entonces a mí me gustaría por este medio hacerle una invitación para que ellos si pueden ir el viernes el viernes si que vayan para nosotros comenzar con los ingenieros ah perfecto visitar la zona para nosotros ver que solución le vamos a dar porque yo no entendí la llamada de Ñego hace un ratito porque él se me decía bien ese acueducto trabajaba oye funcionaba perfectamente Onésio pero de repente se ha no producto de cambio climático todas las norias altas toditas se han han desaparecido para que no se han mimado totalmente yo entiendo el problema de Onésio nos dice que lo climático es que señores los hombres han acabado con esto aquí la deforestación ha sido un mal endémico en nuestra zona en los últimos años bueno debo decirte eso porque nosotros por ejemplo la deforestación es importantísima está bien pero también si no vienen si no vienen descargas de aguas grandes las cargas de la República Dominicana las aguas de nosotros son producto de la tormenta de las grandes lluvias primero tiene que llover pero antes llovía mucho en nuestra zona y ya no llovía nosotros teníamos muchísimas cuencas acuíferas pero eso se debe al cambio climático por ejemplo yo venía ahorita viendo el camino y va a llover mucha agua esta noche va a llover no mañana pero comienza esta noche pues va a llover mucha agua ojalá que la que llover cae ahora en una mesa la que yo vi en los sistemas que nosotros tenemos si cae esa agua van a mejorar toda la fuente yo quiero que caiga esa agua ojalá que llova yo también entonces vamos a invitar por este medio voy a llamar al licenciado Fausto Radamés Tejada que es el presidente de esa junta de vecinos que es muy bueno de la boca que es muy bueno quiero agradecer también a José Mérito Peña licenciado José Mérito Peña dice saludo profesor pregúntemele al ingeniero que si se piensa hacer algo con los hidalgos que hace años que no tiene agua ya usted se repitió ya hablé de eso así que profe José Mérito pero déjale decir algo también en las soluciones grandes de los hidalgos nosotros tenemos una fuente ubicada también ¿cuál? esa fuente está es una zona que nosotros tenemos en Boca de Cabía más hacia abajo para acá de este lado muchachos ay mi madre ahí definitivamente en Boca de Cabía si la montaña de los hidalgos se sigue negando hay que buscarle y eso no está muy lejos no nosotros tenemos sistemas que tienen 20 kilómetros 100 kilómetros de longitud de tubería eso no es problema Felipe ¿cómo es eso tan lejos? eso no es problema no es problema la distancia no es problema ¿y por qué entonces no? porque Invert queda cerquitico de Boca de Cabía y el mismo Guananico sí pero Invert todavía en la zona de él donde estamos ahora está bien recuerdate que el agua tiene que pasar por Invert el río Baja Bonico mucha agua mucha agua entonces Invert todavía con tecnología cerca de él se consigue el agua dice a propósito de Invert licenciado José Antonio González Parra buenas tardes profesor Mario Domingo García es importante que el señor Onésimo explique bien lo relacionado a la facturación ya que se está aplicando un cargo fijo muy desproporcionado muy desproporcionado por ejemplo por ejemplo ¿dónde está? se me puso todo el equipo técnico caro un lío 164 pesos que si lo dividimos entre 10 pesos que es el precio del metro cúbico serían 16 metros cúbicos y aún así se está cobrando el consumo del mes por ejemplo mi consumo fue de 12 metros cúbicos y nos cobraron 284 pesos es decir el cargo fijo y también el consumo del mes por favor explique la realidad de esta facturación cuando entremos si quiere entrar mejor en el área comercial no, no, vamos mejor a irnos a una pausa para entonces venir a conversar con el ingeniero Felipe y con la ingeniera Nairobi para entonces ya redondear toda nuestra conversación y que ellos nos expliquen cómo es que se maneja esto porque yo escuché a Felipe cuando fui a hacer la invitación a Unesimo y yo dije ¿cómo? ¿cómo se puede robar ahora muy fácil? pues no es imposible Nairobi ¿qué usted cree? porque las mujeres son las más serias es difícil imposible no hay que ser serio no hay que ser Unesimo para eso es que es difícil metenlo en la mano son normativas que bajan de presidencia normativas que bajan de presidencia vamos a saber de eso cuando regrese la ingeniera Nairobi Alsequies ese apellido ingeniera no es dominicano dígame el origen la procedencia ¿de dónde viene ese apellido tan bonito y tan como tan sonoro como tan de gente rica de gente de clase ese apellido es de ascendencia árabe árabe sí ay Dios mío petróleo eso es dinero dinero tienen ellos ingeniera cuéntanos cómo ustedes manejan esos proyectos cómo planifican cómo está el desarrollo de Cora Plata en la provincia de Puerto Plata bueno lo primero es que nosotros nos regimos bases normativas dentro de la que podemos citar la ley 498-06 que es la ley de planificación de inversión pública esa es la que determina que todo lo que se vaya a hacer las ejecutoras que vaya a realizar una institución primero deben de planificarse dígase elaborar estudios análisis y estudios o sea que en Cora Plata no se inventa no o sea ya por ejemplo lo de Altamira los 29 millones ya ustedes saben justamente qué van a hacer con todo sí se tiene ya se están elaborando los estudios ya finales finales sí que todo comienza con una concepción de una idea el ingeniero Nésimo da las necesidades de las comunidades ponemos prioridades prioridades claro la prioridad de ahora es Altamira Inver y el Mamey las que necesito el ingeniero verdad sí y naturalmente una parte de Luperón que no tiene agua lo de Guaranico es más sencillo porque aquí sencillamente lo que hay es colinar ¿cómo ustedes manejan eso? de manera como oficina como tal como oficina nos ayudamos somos un equipo es lo primero un equipo nos ayudamos desde los departamentos de ingeniería operación de mantenimiento usted ingeniera en qué área? ingeniera civil civil sí ya entonces primero se concibe la idea como le comuniqué ingeniería va al campo realiza los estudios del lugar nos traen los datos acabados entonces ya planificación comienza el engranaje de esos datos tiene que buscar apoyarse de lo que la oficina nacional de estadísticas para la población tiene que apoyarse de comercial para saber la gestión comercial que tenemos ya la gestión comercial se apoya de todas las áreas sustantivas que que de una manera u otra terminan y van a crear un producto acabado a la sociedad ustedes planifican hasta lo que se va a cobrar por el servicio del agua sí o sea es una planificación absoluta total total en todos los renglones no es que en esto sí en lo otro no usted tiene que ver con el todo total la institución completa ¿dónde hay mayor dificultad? operación operación en mantenimiento en mantenimiento es lo más difícil sí o sea que pueden estar bien por un momento y de repente hay un problema hay un problema y la parte de la naturaleza no tiene incidencia claro por eso es parte de operación en mantenimiento ajá que eso también va sí o sea por eso Onésimo está rogando que llueva mucho para que las venas nuestras se alimenten entonces pueda tener un buen desenvolvimiento en el caso de Inver que yo creo que está al doblar de la esquina la solución es así como yo pienso Inver va a tener como dijo el ingeniero Onésimo Reyes agua en diciembre ya por con más decencia porque yo no a veces no creo mucho la gente muy exagerada que salen hasta los camaroncitos como que los camaroncitos son pariguallos para meter pero no ponerlo más estético los muchachos dicen no hasta camaroncitos parece ¿verdad que no es así? depende ¿qué pasa? Inver ya el ingeniero le citó que los equipos están aquí cuando uno planifica cuando se planifica se planifica a corto, medio y largo plazo Altamira está para el año próximo pero Inver está aquí a la vuelta de la esquina y el ingeniero le citó que en navidad van a tener agua ay Nayrovi no me ponga Altamira tan lejos que tenemos ocho años sin agua cuando es el otro año es ahí antes de abril no lo que pasa el otro año es en dos meses Felipe ahora está hablando que ya es dos meses que nada más estamos en noviembre y es verdad lo más importante lo más importante lo que sucede es eso nosotros planificamos pero también tenemos que tener un dinero en base a qué vamos a planificar ya y explícale cómo se usa el dinero hay que tenerlo ahí hay que tener los 29 millones espérate Onésimo espérate a Nairovi los 29 millones están ahí Onésimo ya hace rato que están asignados hace rato que están asignados ay mamacita buenas tardes sigo ahí con los 20 profesor Anulfo de este lado ¿quién? Anulfo Anulfo que bueno que gracias para preguntarle al ingeniero Onésimo en la calle de la Mercedes hay contratos o sea medidores que la tarifa es de 164 pesos entonces la mía es de 273 me cobran 546 porque usted sabe que el ancho de los niveles un ranchito bueno 200 pesos más yo quisiera saber que me le pregunten por favor muy buena muy buena Anulfo yo sé señores que la gente está nerviosa por saber la cuestión de la facturación pero de eso vamos a hablar con Onésimo y con los muchachos más adelante todo el mundo está hasta yo inclusive por la cuestión de la facturización pero vamos a hablar de eso más adelante la llamada muy buena como siempre adelante ingeniero continuando con la explicación para la elaboración para la mira del año próximo lo primero que se concibe es la idea de qué quiere Cora Plata hacer en alta mira vamos a hablar a nivel general institucional institucionalmente elaboramos el plan cuántos millones tenemos para Puerto Plata como Cora Plata si se puede hablar de millones 90 millones de pesos 90 millones para Puerto Plata asignó la presidencia de la república asignó la presidencia de la república perfecto de esos 90 millones entonces tenemos 29 para Altamira dan esos 29 millones para resolver Altamira tiene problemas de la tubería porque por ejemplo en Inver acabamos de decir en Altamira mira en Altamira básicamente vamos a hacer casi un agueducto nuevo un agueducto nuevo porque tenemos que hacer una estación de bombeo rehabilitar la toma y colocar una nueva línea de impulsión y sobre todo colocar un nuevo sistema potabilizador de agua yo hablo de tubería Altamira tiene alrededor de 8 años sin agua las tuberías como están con la planta hecho el trabajo no, entiende si en Altamira en la actualidad el agua viene acuérdate de allá ese lo vamos a dejar tranquilo ese lo vamos a dejar los muchachos de aquel lado tranquilo correcto Altamira en la China aquí abajo vamos a hacer un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable o sea desde ahí partiendo de la China de la China vamos a alimentar el tanque existente en la actualidad que va a tener dos entradas va a tener la entrada de allá cuando esté lloviendo mucha agua correcto y vamos a tener también ahora el nuevo sistema de la China que va a ser la garantía ya definitiva Altamira pero cuando alguien falle va a estar ese correcto entonces a ese si hay que colocar una nueva línea de impulsión que se va a poner nueva esa va a ser nueva nuevecita esa va a ser esa va de ahí de la China Altamira pero yo lo que me refiero Néstimo la la los tubos la tubería eso está bien eso está bien la de Inver la de Inver la de Inver está bien excepto algunos puntos de Inver que tenemos que hacer colocar algunos sistemas de válvula pero en Inver también está bien lo de válvula eso es sencillo pienso yo que soy en Inver el problemita más grave es el problema de la obra de toma eso es lo más difícil y el problema entonces la tubería del Mamed cómo está la tubería del Mamed esa también porque la tubería del Mamed tiene una planta que la clarifica que la clarifica solamente la línea de aducción o sea de la toma de la planta es la que tiene el problema o sea que en tubería solamente hay problema en Villa Isabela en Villa Isabela en Luperón no no el agua de Luperón ya se aleja de la cordillera producto de que el río Bajabonico el río Bajabonico camina mucho ¿qué tiene que ver la cordillera con el agua? bueno y hay una parte ahí cerca que estamos en la cordillera casi cerca de la línea que el agua sale con mucho carbonato con mucho carbonato bueno tú vas a Gicomey tú te vas a dar cuenta que en Gicomey tenemos que andar de la tubería casi cara mensualmente ¿en Gicomey? sí de tanto sedimento entonces esa zona de ahí lo que es la parte ya ¿cómo te diría? la parte casi no no central de la cordillera sino la parte que está más cerca de la frontera entre Puerto Plata con Montecritte y toda esa zona por ahí correcto el agua tiene ese problema en Eterrondos tenemos agua porque ahí comienza Puerto Plata ¿de dónde es usted Felipe? Puerto Plata yo soy Puerto Plata pero de Puerto Plata es el mismo Puerto Plata ni abuelve este guanánico ah no usted de aquí de nosotros ¿qué pasa? Felipe Díaz Francisco estos directos son malos ellos no me ponen a Felipe que es un guanánico ese callajito yo sabía que tiene los rasgos me era muy familiar Puerto Plata comienza aquí con nosotros haciendo frontera con Montecritte pero vamos a cerrar ese paréntesis ingeniera continuamos entonces definitivamente esos 90 millones Puerto Plata va a palear significativamente los problemas de agua por supuesto que sí por supuesto no solo lo de agua potable también un punto muy importante que es el saneamiento 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 la recolección tratamiento y disposición de esas aguas potables que nosotros le servimos a ustedes como la vertemos de nuevo al medio ambiente que eso es un punto muy importante ahora usted está de acuerdo aquí entre nosotros que no lo sepa nadie que Cora Plata le diera el cobro a AAA eso es una excelente gestión que tenemos nos está eficientizando el cobro excelente gestión señor esta muchacha yo creía que iba a dar la razón a mí de que no que AAA ha venido a maltratar al pueblo entonces todo el mundo quiere que hablemos de facturación porque Cora Plata ha invertido a través del gobierno pero que ha invertido AAA espérate en Villa Isabela para resolver problemas me está invirtiendo en Inver para resolver el problema del agua de Inver es que el problema operacional es de Cora Plata la gestión comercial se encarga de la facturación y el cobro de esa agua que Cora Plata envía porque usted no tiene derecho mejor porque me convenció vamos a hablar con un guananiquense que está ya radicado allá en San Felipe de Puerto Plata Felipe la parte tecnológica ¿cómo maneja Cora Plata esto? claro vamos a volver otra vez en la próxima ronda con la ingeniera déjame introducir Felipe para que usted se ve el manjete con el miren miren en la actualidad el Estado Dominicano ha cambiado el formato nacional de control y fiscalización de todas las instituciones del Estado en este momento las tres instituciones fiscalizadoras más importantes que son la Dirección General de Presupuestos que es ahorita el balón chimal que es la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República tomaron el control nacional de todas las instituciones del Estado o sea ya nada lo maneja ni un ministro ni lo maneja un director nada lo controla el financiero tiene un sistema básicamente virtual un sistema en tiempo real de ejecución de cada una de las cosas que el agro de ahorita se lo va a poner usted ya le va a poner un ching de eso mejor correcto entonces a partir de ese momento ya ningún director ningún director no puede tomar ningún tipo de decisión de manera aislada aislada ni financiera ningún CORA del país no ni de ministros ni de ministros ni de directores nadie puede tomar decisiones aisladas en las instituciones que están dirigiendo porque todos los controles y las últimas palabras las tienen las direcciones nacionales cuando Felipe comienza a mostrarte ahorita ustedes se van a dar cuenta que ya para liberarse un cheque aunque sea de mil pesos hay que cumplir con una serie de requisitos y controles nacionales que van en tiempo real con una serie de espacios que si usted no los cumple no se los liberan correcto Felipe ahorita le va a demostrar que en ingeniería si Nairobi puede preparar todo el proyecto si no tiene plano si no tiene presupuesto destallado para ejecutarse si no cumple con todos los procesos legales que Felipe le va a enseñar ahorita si no cumple con todos los procesos que garanticen que la obra se va a terminar si no tiene una carta final de certificación de fondo o sea que yo tengo los fondos para contratar a Sally para que me haga una galería de infiltración que Sally lo va a ver todos los días su fondo ahí entonces ya el sistema de transparencia del estado está para que nadie nadie medagranadamente use los fondos del estado de manera incorrecta sino que debe usarlo de manera como dice Nairobi que usted va a tener un producto final fiscalizado ingeniero eso quiere decir que el consejo va a ser un papel un rol más flógeno no, no, ya prácticamente porque no es esa la función elemental pienso yo desde la grada el consejo es una cosa que debe avalarlo el consejo por lo que se tiene que reunir obligatoriamente ahora porque hasta él va a ser fiscalizado hasta el consejo es fiscalizado por eso es gratis la gente no cobra y pienso yo está bien pero por lo menos el pueblo va a tener más oportunidades ahora lo que Felipe le va a enseñar a ustedes que el pueblo ahora es que va a fiscalizar todo 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 vamos a ver Felipe adelante buenas tardes muchas gracias por la oportunidad si nosotros podemos ver la parte del computador vamos a accesar a la página principal de la institución de Cora Plata que es Cora Plata dale para atrás por el principio donde están todos los funcionarios de Cora Plata no, para atrás más para atrás la primera Felipe ahí esa ahí están señores esa es la plana mayor diría yo del Cora Plata en Cora Plata no, eso es una ¿qué es eso? eso no son los jefes porque está un décimo no, eso fue un encuentro entre el norte y Cora Plata para llegar a ciertos acuerdos en beneficio de ah, si dice del norte de sur y de este correcto bien, perfecto adelante y la intención nuestra de mostrarle al pueblo es una herramienta en la que el pueblo puede fiscalizar conocer todo lo que se está haciendo en Cora Plata como decía la ingeniera nosotros ya no podemos hacer las cosas sino están basadas en normativas y en reglamentos que son los que fiscalizan y te dicen cómo debe estar toda la información que genere nuestra institución como usted puede notar aquí hay un menú de búsqueda están las opciones básicamente todo el que entra y conocer sobre Cora Plata quiénes somos las memorias las palabras del director el marco legal todas esas informaciones plan estratégico los planes de Cora Plata hasta el 2020 entonces toda esa información usted la puede localizar las noticias como puede ver la puede ir desplegando o sea cada puertoplanteño en su casa puede ver todo lo que hace Cora Plata cualquier persona en el mundo en el mundo en el mundo porque si una de las intenciones que tiene la presidencia en que esto sea una república digital es que hay muchas cosas que antes usted tenía que solicitarla por acceso a la información mediante la ley de libre acceso a la información pero resulta que ahora ya está disponible para el pueblo la mayoría de las informaciones porque hay tres tipos de informaciones sensitivas privadas y confidenciales porque por ejemplo muchas personas se han equivocado con el tipo de información que usted puede solicitar pero hay cosas que son de seguridad nacional que no se le pueden entregar a cualquiera ni modo los planos de una arquitectura o de un edificio o de un acueducto no puede estar en manos de terceros entonces si ustedes van a la página van a notar que también tenemos presencia en las redes sociales en todas las redes sociales Cora Plata tiene la presencia y no solamente presencia tiene una certificación de cuál es el comportamiento correcto de la institución en las redes sociales pero también Cora Plata tiene un boletín electrónico si usted quiere recibir todas las noticias que Cora Plata va subiendo cada vez que esté disponible en línea usted se suscribe y va a recibir en su correo electrónico las últimas cuatro noticias más importantes de Cora Plata Felipe sube a Transparencia para que vamos a Transparencia para que lo disfrutara si vamos aquí a Transparencia Transparencia ahí está documentos recientes correcto ahí está el último movimiento que va a hacer Cora Plata en Transparencia para que vamos a entrar vamos a entrar en unas cosas que son importantes por ejemplo Felipe entra a las declaraciones juradas vamos a comenzar vamos a entrar a la finanza ahí está la declaración de Nairobi los millones que ya tiene de todo el que maneja recursos pero ¿y cuánta gente maneja recursos en Cora Plata? y todo el que tiene decreto tú va a entrar y lo ve y enséñale la parte ¿dónde yo tengo que entrar para que la gente sepa dentro de la página la página principal de Cora Plata tiene una opción que dice Transparencia vamos por partes yo entro a Cora Plata es fácil entrar a Cora Plata para yo entrar ¿qué hago? puede buscarlo en Google o escribir Cora Plata Cora Plata y me sale eso mismo que estamos viendo en pantalla le da Transparencia y le va a salir esta opción entonces Felipe le va a dar ahora le dimos aquí a declaraciones juradas al final enséñale que dice descarga donde usted puede descargar cualquier información sin cambiarle sin cambiarle nada porque puede caer preso se cambia la información yo me imagino que uno no puede entrar para cambiar para usted ver para usarla para uno ver y la puede usar la información siempre que no le cambia ningún tipo usted puede ver ahí en esa opción usted puede darle a descargar por ejemplo ahí está la mía ahí dice cuánto fue la declaración se parece a la de Radamí Camacho no esa no es tan grande ahí el pueblo puede ver la declaración jurada de todas las personas de Cora Plata que tienen que rendirle esa cosa Felipe dale para atrás según la ley y la puede descargar dale para atrás éntale a en la base legal base legal correcto de la institución en este caso de Cora Plata éntale en la base legal tenemos las leyes pero las leyes que conforman Cora Plata por ejemplo Salí me preguntó ahorita del consejo cuando tú entras ahí le va a descargar ahí están los miembros del consejo ahí está todo quiénes son los miembros del consejo dígame cuatro está el síndico de Puerto Plata el síndico Walter Musa está el presidente del consejo que es Regor Sale está el director regional de salud que es Guadir Musa está el presidente del colegio de ingenieros está el presidente está un representante de la cámara de comercio que en ese caso es Sisto que va Sisto Peral mi gran amigo está también un representante del sector turístico está un municipio proyecta la fuerza viva de Puerto Plata un representante del instituto nacional de agua potable nada más faltamos nosotros de este lado falta el síndico de este lado y un comunitario es lo que yo entiendo entonces miren ustedes ven ahí está la ley ahí está la ley de Cora Plata ahí está la ley de Cora Plata ahí el consejo no está el consejo ahí en la ley tú la puedes ver la chequea te aprende la ley entera si tú quieres exacto vamos a entrar a presupuesto ahí hay que estar los 90 millones tú puedes entrar a lo que tú quieras donde uno quiera además tienes que dar el CLI a la opción que uno quiera en la parte de la obra que entra presupuesto presupuesto aprobado del año este del año 18 ya el 19 está preparado ingeniero ya la ingeniera tiene el 19 como está aprobado aprobado cuántos millones los 90 que hablábamos antes ratito para proyectos de capital 90 para obras 90 ajá y en total el presupuesto del año próximo 492 millones bueno ahora sí yo repiré porque yo estoy hablando últimamente una vez 90 pero ahora sí me gustó explíqueme los 400 millones 492 millones 357 mil 421 eso está destinado o sea distribuido entre pago a la empleomanía correcto proyectos de inversión proyectos que nosotros vamos a construir con fondos propios y pago por venta de servicios el pago a todos los contratistas que tenemos en esas obras uno se evasion prácticamente 45% de ese presupuesto se va en pago de energía eléctrica ¿qué por ciento? y no podemos negociar ingeniera con las EDES y decir bueno espérense que este es un servicio a la gente porque la EDES te dice que tiene que comprar combustible y tiene que generar energía eléctrica señores recuerden que la farmacia Saribar está en el Mamey estamos siempre a disposición de que usted tenga una buena medicina siempre le compramos los mejores laboratorios sean nacionales o internacionales la farmacia Saribar está como siempre en la famosa almendra del Mamey en el 809-589-6393 frente a la farmacia Saribar está el supermercado el mercadito Los Hidalgo mercancías frescas mercancías que cuando usted la adquiere su bolsillo no sufre y su salud se lo agradece en la misma calle Duarte en el Mamey está Chino Comunicaciones somos la garantía de la comunicación si usted necesita un celular caro pero que en nuestra tienda es barato solo tiene que ir a Chino Comunicaciones estamos en el Mamey casi frente al destacamento de la policía nacional y en Mao estamos frente al correo y recuerden que en el Mamey tenemos Agro Veterinaria Colón los agricultores los productores muy contentos muy felices porque aquí usted encuentra todo lo que necesite en Agro Veterinaria Colón en el Mamey entonces mira Felipe entra a compra y contrataciones compra y contrataciones eso no hay que hacer licitaciones es que te van a explicar ahora sí porque espérense vamos a ver si los muchachos ahí está Felipe adelante como pueden ver en el portal de transparencia su portal de transparencia está compra y contrataciones todos los diferentes tipos de compras que se hacen compras menores compras de licitaciones públicas por ejemplo las licitaciones están aquí usted puede no solamente ver cuáles son sino desplegar descargar consultar todas las informaciones con relación a las licitaciones que se hacen en Cora Plata es recomendable comprar me imagino en el municipio en cuestión por ejemplo si estamos trabajando en Inver que se compren a la ferretería de Inver si estamos trabajando en Altamira que eso se quede ahí el meneo de los cuartos que no lo traigan de Dajabón inclusive hay una directiva de que lo primero se investiga si aparece en la ciudad si no aparece entonces se busca otro comprador fuera pero la licitación es por ley o no la licitación es por ley puede con usar cualquier persona ingeniera fortaleciendo un poquito más luego de que se elabore el presupuesto se elabora lo que es el plan anual de compras y contrataciones anual desde todo el año sí le comentaba que nosotros para el año próximo ya tenemos todo un engranaje entonces el plan anual y si se me dañó una pieza porque a veces estamos bien y se daña hay un extra especial unas reservas se tiene un se tiene ah bueno que pasa luego de elaborar el plan anual de compras ese documento es que me va a determinar el tipo de bien que yo voy a adquirir y que proceso aplica si es una comparación de precios si es una licitación pública nacional es diferente la comparación de precios si porque de acuerdo a la ley 340-06 tenemos un tope unos umbrales de 0 pesos a 2 millones y al 2 millones 500 comparación de precios y la adquisición de un bien o servicio ya o sea depende de la tipología del proceso va a tener en el umbral una clasificación y ahí se aplica todo eso está ahí todo eso está ahí todo eso está ahí todo eso está ahí el manual todo eso está ahí el manual para que tú lo leas lo aprendes lo aplicas entonces Felipe vamos a entrar ahora a finanzas pueden entrar todos por motivo de tiempo vamos a hacerlo rápido entra a finanzas finanzas que se trata de finanzas lo que mueve cora plata lo cual lo que entra como se gasta lo que entra y como se gasta que el pueblo va a saber por ejemplo porque cobra triple A no es cora plata ahorita vamos a hablar de eso yo estoy nervioso aquí tenemos que es eso Felipe los estados financieros de la institución al día de hoy nunca está en rojo o puede que esté en rojo bueno los estados financieros normales lo de nosotros si para lo que nosotros hacemos normalmente no estamos en rojo porque recuerda que las obras de inversión es grande casi siempre están ahí y se presupuestamos anualmente y nosotros hacemos un presupuesto en base a entrada casi siempre casi siempre el déficit que pueda haber ya en la ejecución total es mínimo es mínimo si es la verdad en eso la ingeniera Nairobi que se encarga de eso ella se encarga de eso ella es la que elabora su presupuesto en base a una recabación de quien aprueba lo que ella hace allá en el consejo el consejo o inapa no el consejo el consejo de cora plata es que apruebe el presupuesto y todo lo que se hace en cora plata es aprobado por el consejo todo lo que se hace todo correcto y la elaboración de ese presupuesto es siempre con asistencia de las instituciones del estado dominicano nacional nacional siempre hay un soporte siempre correcto elaboración del presupuesto cabe destacar que todas todas las unidades que elaboran en cora plata todas las unidades que están en funcionamiento tienen su cabeza sea un ministerio una dirección general el caso que compete presupuesto va de la mano con lo que la dirección general de presupuesto dije pres que quien que es quien determina los montos que va a aprobar pero nosotros no también tenemos como como cabeza el ministerio de economía planificación y desarrollo ustedes trabajan de la mano con ellos también si tenemos analistas también es el caso de la tecnología que tenemos la óptica de la oficina presidencial de tecnología y comunicación del estado que tiene sus normativas inclusive nosotros fuimos auditados hace el creo que fue el viernes pasado por un auditor que vino a cora plata a verificar que lo que se le dijo es correcto con las evidencias del lugar no podemos irnos comerciales porque hay un problema técnico aquí voy a seguir voy a seguir vamos a la facturación vamos a la facturación vamos a la facturación que la gente está nerviosa si fíjate disculpe que lo interrumpa pero si pueden mostrar aquí algo que el señor que llamó hace un rato consultando sobre su factura su factura si vamos a la factura cora plata tiene las redes sociales como usted aprende a leer esas facturas videos que te educan la cuestión que le pusieron a lo que le pusieron que para medir el agua todo eso uno puede aprender pero yo le voy a explicar ahora que todo el mundo va a quedar tranquilo vamos a ver tranquilo mira vamos primero a comenzar con triple A triple A fue contratada por cora plata por cora plata para realizar el trabajo en lo que la instalación de una gerencia comercial que cora plata no la tenía no la tenía porque era demasiado costosa en tiempo atrás nosotros hicimos varios intentos oye bien varios intentos por trabajar en lo que es la elaboración y construcción de una gerencia comercial para cora plata que es muy importante es muy importante porque el departamento de operaciones está íntimamente vinculado a lo que es la gerencia comercial si tú dejas que te boten mucha agua ahora mucha avería le llegará a la gente que están más bajito presiones malas y contaminación entonces por eso una buena gerencia comercial ayuda mucho a lo que hay régimen de operación de una institución un medidor por ejemplo si Nairobi y Felipe son vecinos y Felipe no tiene medidor yo le corro siempre eso Felipe hasta le vende agua llena camiones hace lo que le haga si yo le pongo un medidor a Nairobi Nairobi le digo Nairobi mira y es bueno que me pongan atención ahora vamos al régimen tarifario miren la tarifa se ponen de la siguiente manera en los servicios en los servicios fundamentales de la sociedad entiéndase agua energía eléctrica el mismo cable la telefonía por ejemplo la telefonía te dice a ti un servicio básico yo te voy a dar 300 minutos te voy a dar 5 gigas y te voy a cobrar 300 pesos ese es tu servicio básico si no consumiste nada me tienes que pagar 300 pesos si lo consumiste todo también 300 pesos si te fuiste un año de vacaciones y no lo retiraste vas a tener que pagar 12 por 300 es el básico pero luego te dicen ellos que después de tu consumir tus minutos los minutos que tu consumas además te lo van a cobrar a un peso de noche a dos de día ¿entendiste? pero luego te dicen a ti yo tengo claro TV si tu quieres televisión aparte de tus servicios básicos 10 canales te va a costar tanto si tu quieres canales así sucesivamente nosotros tenemos un régimen tarifario con un servicio básico voy a hablar rápido porque sé que el tiempo está terminando mira nosotros de 0 a 10 metros cúbicos en nuestro servicio básico tenemos tenemos varios extractos de facturas y es bueno que me escuchen ¿por qué? porque todas las residencias no son iguales todas las entradas no son iguales todo un pobre de barrio La Pangola no le puede cobrar a uno a uno de los que viven aquí de Lujoso en Inver tiene que tener diferentes tratos por eso nosotros tenemos el trato 1 el trato 2 el trato 3 el trato 4 el trato 5 cada uno de ellos tiene una tarifa va a ser diferente diferente por ejemplo el R1 que es el más pobre lo que paga son 72 pesos de agua en puertos platos enteros aparte de lo que no, no ese es el inmediato 72 pesos son pobres inclusive no tienen a veces ni para conseguir 10 pesos ahora el trato 2 le decimos te vamos a dar 10 metros cúbicos 10 metros cúbicos porque están suficientemente analizados mundialmente que 10 metros cúbicos mensuales una familia hace todas sus actividades a eso le decimos te vamos a cobrar creo que son 163 pesos si esa persona si tuviera medidor nada más pagara 163 si no consumiera nada ahora vamos que esa persona consumió sus 10 metros cúbicos y además de eso consumió 2 más o sea consumió 12 nosotros los metros cúbicos nos vamos a cobrar 10 pesos eso quiere decir que la persona va a pagar 163 más 20 pero tiene 2 metros cúbicos extra pues 12 entiende si consumió 20 va a tener los 163 más 10 10 por 10 10 por 20 que serían 200 ahí aparecen los 200 que dice si consumió 30 entonces tendría 20 metros cúbicos extra aparte de su 10 si consumió 50 tendría los 10 que le salen a 163 más 40 a 10 pesos que son 400 ya entiende entonces que pasa que nosotros hay facturas esas que tienen consumo 1 consumo 2 que lo dicen si porque hay rango por ejemplo yo te digo a ti mira Sally yo no quiero que tú me uses mucha agua porque el agua yo la tengo que bombear porque sale muy cara a mi me interesa que tú nomás consumas tu 10 metros cúbicos y pagate la tarifa base ahora tú dices no pero yo necesito más de 10 metros cúbicos yo necesito 100 yo te digo bueno los primeros 10 después de los otros 10 o sea de 0 a 20 yo te lo voy a cobrar 10 pesos de 20 a 50 a 11 de 50 a 70 a 12 te lo voy subiendo porque a mi no me interesa que tú gastes mucha agua o sea porque cada metro cúbico va subiendo va subiendo la escala la escala va subiendo va a hacer consumo hasta llegar hasta cuándo más o menos no depende hasta mil pesos pero un industriano mil pesos no nunca llega a mil pesos nunca nunca va a llegar a mil pesos pero lo que nos explican atiendeme yo subo el precio de metros cúbicos yo te digo de 0 a 10 tú tienes tu tarifa básica básica te digo y si no me consumo más diario y pago la tarifa básica te digo de 10 a 20 tú estás consumiendo 10 metros cúbicos te lo voy a cobrar 10 pesos si te digo de 20 a 40 te lo voy a cobrar a 11 pesos ¿entendiste? de 40 a 90 te lo voy a cobrar a 12 pesos a 12 pesos va subiendo va subiendo ¿por qué? por ejemplo el ejemplo que ponía Nulfo Felipe él decía porque yo tengo tanto el ejemplo que pone el licenciado José Antonio González que él dice que la facturación se está aplicando un cargo fijo muy desproporcionado no porque él entendía que el cargo fijo se lo dividía entre los 10 no el cargo fijo es aparte el cargo fijo es aparte claro sus caídos fijos son para los 10 primeros metros cúbicos que son de de 0 a 10 y va a pagar 164 164 si no consumió más de ahí 164 si consumió más de los 10 metros cúbicos cada metro detrás le cobra 10 pesos ¿ya entendiste? bueno lo cobró 11 serían 173 más 10 12 serían 173 más 20 porque 10 pesos ahora según va subiendo yo no voy poniendo le voy subiendo el precio del metro cúbico ¿por qué? sencillo Nairobi tiene una industria en INVE que Nairobi tiene muchos cuartos para consumir el metro cúbico que le da la gana pero Nairobi comienza a consumir y le baja la presión a todo el que está para arriba entonces tengo que tratar de que Nairobi no me haga eso por eso lo voy subiendo cada vez más el precio y si la bota también hace daño entonces vamos a seguir dos niveles ajá si en la casa de él en la casa de quien me llamó hay dos contadores eléctricos quien visualizó dijo que hay dos viviendas ¿cómo hay dos contadores eléctricos? un ejemplo que tú pases por ahí tú ves dos contadores en un edificio o dos plantas ajá quiere decir que hay dos viviendas sí dos viviendas sí diferente entonces antes él pagaba 100 pesos a los locos a los locos sin control ahora el catátero nuevo dice que hay una vivienda arriba y una abajo dos unidades eso quiere decir que si él pagaba 168 solamente abajo va a tener que pagar 168 arriba pues dos buenas tardes profesor Andor por lo que sí discúlpeme por favor la pregunta que yo decía al ingeniero de los controles del sector que la merece es que al lado viva en la casa de blog paga 134 pesos la mía por qué razón paga 273 de cuántos niveles de dos niveles es la diferencia tuya y la del otro de cuántos niveles de una sola eso es la diferencia tú tienes dos niveles tú eres un extractor más grande que él pero que la mía paga discúlpeme 546 los dos niveles los dos juntos dividirlo entre dos y es lo que te da un solo nivel entonces otra cosa tú puedes tener un condominio de 10 apartamentos y Nairobi 1 cuando yo voy a ponerle trato si los 10 apartamentos tú lo vendiste quizás uno le mete polmica otro le mete mármol a su apartamento caoba por eso hay que hacer visitarlo uno a uno para ponerle el estrato el estrato hay que ponerlo necesariamente porque la diferencia ¿y quién pone eso? eso lo pone un régimen latinoamericano de facturación no, no, no en nuestro municipio ¿cómo lo pone AAA? eso lo pone Cora Plata ¿o Cora Plata? Cora Plata es que influye a AAA ¿cuánto gana Cora AAA en esto? ¿qué porcentaje? no, déjate lo explicar bien claro tú lo vas a entender el Estado ellos ellos me dicen a mí Onésimo mira para un proyecto yo puedo darte un préstamo internacional yo puedo darte lo que tú lo hagas con fondos dominicanos propios del Estado dominicano o tú lo hagas con fondos de tu propia institución que es el caso mío AAA simplemente recauda con los fondos que yo consigo le pago a AAA no le paga yo no pago ni préstamo ni lo paga el Estado dominicano pero AAA se beneficia ¿en qué porcentaje? se beneficia entraron por ejemplo 10 millones a Cora Plata ¿cuánto le tocan? a nosotros si entraron 10 millones nosotros nos tocan 9 y medio y 500 mil que tocan le tocan a ellos 250 mil por eso ellos son tan duros pero espérate vamos a seguir ellos tienen que invertir ellos han invertido 200 millones ¿en qué? en Cora Plata no ¿en qué? ¿en vehículos? no vehículos no software instalaciones yo quiero que ellos me inviertan que me digan en Inver para tener esa galería de filtros AAA invertió 10 millones para inventar que tomemos un agua bueno pero atiéndeme te acabo de decir yo te acabo de decir que después que entregan la caja de nosotros lo que toca nos toca entre los dos 12 millones por ejemplo de esos 12 millones a nosotros nos tocan 9 y medio quedarían 2 y medio de esos 2 y medio 700 1.7 para nosotros y la otra para ellos ellos tienen que pagar sus empleados sus empleados sus combustibles pero aparte de eso tienen que invertirme a mí en la instalación del régimen comercial o sea tienen que invertir los benditos medidores no solamente los benditos tú lo vas a amar los medidores por lo que yo te voy a decir los medidores tienen que invertirme en los software ¿qué es eso? lo más caro el lujo que se dan Nairobi y Felipe cuando vayas allá te vas a dar cuenta por qué eso es importante cuando vayamos allá pero aparte de eso un sistema de comunicación tienen que todo el equipamiento de ellos tienen que instalar los medidores que se canta los medidores yo me imagino que a Miguel Almonte que es el analista de los medios sociales ¿le paga cura plata o le paga no, le paga cura plata señores recuerden que en Villa Isabela tenemos una farmacia que tiene más de tres décadas contribuyendo ayudando a la salud de un pueblo de una región somos farmacia Villa Isabela en la entrada del municipio de Villa Isabela al ladito de la supervisoría de la policía nacional medicina con clase medicina que solo el toquecito del señor y usted recupera su salud 809-589-5231 en la vida de comunicación con la farmacia Villa Isabela en este rondo también está centro comercial Bisonó es que doquier que hay desarrollo progreso bienestar necesariamente tiene que estar centro comercial Bisonó por eso estamos en Inver estamos en Esteroondo y lógicamente estamos donde nacimos Villa Isabela donde ahí está M y B industrial usted va a encontrar el material ideal para la construcción 30 segundos 30 segundos no hay mucha dificultad de esa hora en Cora Plata después que se resuelve el problema de Altamira de Luperón de Inver de los Hidalgo tú vas a vivir feliz en la vida no feliz porque recuérdate que como te decía el ingeniero ellos hay problemas siempre permanentes por ejemplo el río Jaónico se abrió y levantó el filtro ese filtro nuevo ahora hace dos años le dio duro y le dio duro hace dos años hoy justamente buenas tardes entonces siempre que está la expectativa y siempre el apartamento de operaciones que está ahí déjame saca la llamada vamos a dar un par de minutos más buenas tardes él se quiere y el muchacho que ya te dio el tiempo buenas tardes finalmente dale buenas tardes adiós que bueno que bueno que está con nosotros y preguntarle a mi querido amigo ¿cuál tenemos una acta que está tomada pregada bañada y por qué no se hace una acta una acta en el pueblo esa gente que salen y deuda y deuda que nunca han inconsumido tenemos un acuerdo porque la gente dice que son pobres somos pobres todos en cuanto te digo gracias eso es así lo que está diciendo Mohamed eso es correcto todas las personas que no han consumido agua nosotros mismos personalmente les rebajamos así que dile a Mohamed que todas las personas que tienen deuda que vaya que vaya que se resuelve señores gracias al ingeniero Nézimo Reyes director general de Cora Plata la ingeniera Nairobi Azequies quien es la encargada de planificación y desarrollo a Felipe Díaz el ingeniero Díaz encargado de tecnología y a Miguel Almonte analista de medios sociales se nos quedan como siempre muchos temas pero creo que lo fundamental está hay mucha transparencia hay mucho deseo de trabajar y que bueno que a nuestros municipios se les está buscando la solución de algo tan vital porque es vida el agua esta noche nos juntamos otra vez a las 7 mañana como siempre una de la tarde sean felices de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!